Muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 6 de septiembre. Estamos en la semana 23 del tiempo ordinario. Hoy la iglesia, en España al menos, hace memoria de Nuestra Señora de Guadalupe. Distinta, aunque comparten mucha la devoción, con Nuestra Señora de Guadalupe de América, que se celebra el 12 de diciembre. Pero esta es la Guadalupe de Cáceres, de Extremadura en concreto. Bueno, pues el Evangelio de hoy es Lucas 6, del 6 al 11. Tal como era observada en los tiempos de Jesús, la ley del sábado era una ley que inmovilizaba a las personas. A tal punto había llegado el olvido del sentido de una ley que, en sí, estaba pensada como factor de humanización. Para algunos no era claro si había que hacer el bien o el mal, si salvar una vida o perderla. Es decir, no era para nada claro lo evidente. Hasta aquí llegaba la obfuscación de esta gente. Y Jesús dice, ponte en medio, le dice al enfermo, que te vean. Pero quien está cegado, a veces, ante lo evidente, todavía persiste y puede cegarse más. Pidamos por esto que a nosotros, sus seguidores, la realidad tal cual es, nos ilumine y nos convierta. De nuevo, por tanto, la tensión en torno al cumplimiento del sábado. Esta vez, no por las espigas que comían por el campo, sino por una curación hecha en la sinagoga, precisamente en el día de sábado. Jesús se da cuenta del dolor de aquel hombre. El enfermo con el brazo paralizado no le dice nada, pero se debía leer en su cara la súplica. Los fariseos están al acecho para ver qué hará Jesús. Y Jesús sabía lo que pensaban y primero les provoca con su pregunta, que está permitido en sábado. No contestaron. Entonces Jesús, echando una mirada a todos, Lucas no dice como San Marcos, que esta mirada estuvo llena de ira y tristeza. Pues Jesús curó al buen hombre. La reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Más aún, parece como si el día, ese día, acumulara sus gestos curativos y salvadores. Lo que critica es una comprensión raquítica, más preocupada por cumplir unas normas, muchas veces inventadas por las escuelas, que por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia de este día. No se podrá trabajar en sábado y, por tanto, no habrá que hacer curas médicas, a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y decir una palabra de curación, eso es trabajar. El recoger unas espigas y comer sus granos al pasear por el campo es un trabajo equiparable a la siega. Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en día de preocupación casuística, en vez de un día de libertad. Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra. Y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida. Las normas están muy bien, son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Hay instituciones muy válidas y llenas de espíritu. El domingo cristiano, la celebración de la eucaristía, sólo faltaba, ¿no? El rezo de la liturgia de las horas, realidades que tienen importancia para la vida de fe y que necesitan, dado su carácter de comunitarias, unas normas para su realización. Pero no se tenían que haber rodeado en la historia de normas tan estrictas y minuciosas que a veces ahogan la alegría de su celebración. En vez de esponjar el ánimo y alegrarse con Dios y dedicarle una alabanza sentida y celebrar su comida pascual en el día consagrado a él, a veces nos hemos limitado a crear un clima de mero cumplimiento exterior. Lo mismo pasa con la relación entre el culto, la celebración de la sinagoga en sábado y la caridad fraterna. ¿Puedo curar a este buen hombre? Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Va a la sinagoga porque es sábado, pero también cura el brazo paralítico de aquella persona. Y por el tono del relato se nota claramente que da prioridad a la persona que a la institución del sábado. Los cristianos debemos rezar y celebrar la Eucaristía en domingo y a la vez, precisamente ese día, nos deberíamos mostrar fraternos y sanantes, con detalles de caridad y buen corazón con las personas cercanas, que aunque no lo pidan, ya sabemos que necesitan nuestro interés y nuestro cariño. Y cuánto bien hace una caricia, un gesto, una cercanía, una sonrisa. No neguemos eso, nunca. Y más en domingo, claro. Hoy decía que celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, de Extremadura. La Virgen de Guadalupe es una vocación mariana cuyo santuario está situado en la villa de su nombre, Guadalupe, provincia de Cáceres, Extremadura, en España. Es patrona de la dicha villa y de Extremadura desde 1907, siendo así una de las siete patronas de las comunidades autónomas de España. Su fiesta se celebra el 6 de septiembre, aunque tradicionalmente se ha confundido esta fecha con el 8 de septiembre, por ser este último día de la festividad del Día de Extremadura y Natividad de la Virgen María. Además, el 12 de octubre de 1928 fue coronada canónicamente como reina de la Hispanidad o de las Españas por el cardenal primado de España, legado especial del Papa Pío XI, en presencia del rey Alfonso XIII, cuya inscripción latina con el título está grabada en la lustrina de la imperial corona, siendo la única portadora con dicha distinción oficial. Además, en España es la única virgen con corona imperial. Esto es, debido a que Colón bautizó una isla con este nombre en 1493 y a que, desde el siglo XVI, se extendió por Hispanoamérica la devoción a la Virgen de Guadalupe, también aparecida en México, siendo patrona de las Américas, así como de México y Filipinas, por extensión devocional del término, venerada el 12 de diciembre, Día de Nuestra Señora de Guadalupe o Día de la Virgen de Guadalupe, como se dice en México, en Hispanoamérica. Y aunque existen diversas advocaciones marianas con el título de la Virgen de Guadalupe, la primera de ellas, cronológicamente, es la Guadalupe extremeña, 1326, provincia de Cáceres, en España, donde se encuentran las raíces devocionales primigenias de esta devoción, valga la redundancia. De esta forma, la Virgen de Guadalupe ostenta ambos títulos, patrona de Extremadura, 8 de septiembre, Día de Extremadura, y de la hispanidad, tradicionalmente el 12 de octubre, fiesta de la hispanidad, coincidiendo con la fiesta nacional de España, que además también coincide con la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, dando lugar a confusiones en la atribución del patronazgo. En 1993, la UNESCO declaró a todo el conjunto del monasterio y basílica de Guadalupe en Extremadura como patrimonio de la humanidad, mencionando la importancia de la célebre estatua de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en un poderoso símbolo de la cristianización de gran parte del nuevo mundo. Está fechada como de finales del siglo XII. Se trata de una virgen sedente realizada en madera de cedro. Es de estilo románico o protogótico. La talla mide 59 centímetros y pesa 3.975 gramos. Para vestirla como una del siglo XIV, se reformaron varias partes, destacando su cabeza y su mano derecha. Originalmente tenía incorporada una corona almenada, realizada con trozos de madera y un relleno de yeso, aunque le fue retirada, gracias a Dios, y se le colocó una sobrepuesta. También se cambió el brazo derecho del niño Jesús por uno de plata. Existen un gran número de hipótesis sobre la etimología de la palabra Guadalupe, del árabe Guadi al-Lub, río de lobos, río de oso, río escondido, río de cascajos negros, río de altramuces, entre otras. Lo más probable es que la palabra provenga del árabe, guad, río. El sufijo guada está presente en otros topónimos de origen árabe. El investigador francés Jacques Lafayette, especialista en el tema de la Virgen de Guadalupe en México, añade que aunque el sufijo lupe ha sido interpretado como de origen latino, lupus, lobo, una investigación filológica más detallada al artículo árabe, al artículo árabe, nos debería, nos daría, guad al-lu-upe, que significaría más bien río oculto o corriente encajonada. Según una antigua leyenda, la imagen fue realizada en el taller de escultura fundado en Palestina en el siglo I por San Lucas Evangelista. ¿Faltaría más? Siglos después fue venerada en templos de Acaya y Bizancio. Posteriormente el papa Gregorio Magno le regaló una estatua a San Leandro, arzobispo de la Sevilla Visigoda. El arzobispo colocó la imagen en una ermita en las afueras de la localidad. Durante la invasión musulmana del 711, los cristianos de esa ciudad la depositaron en una caja y la escondieron junto al río Guadalupe, en la zona de la serranía de las Villuercas, al pie de la sierra de Altamira. En el siglo XIII se le apareció la virgen a un vaquero de la provincia de Cáceres, llamado Gil Cordero, junto al castillo de Aliá, y se le dijo que existía una escultura de ella junto al río Guadalupe. Cuando Gil Cordero se encontraba cerca de ese río, se le perdió una vaca. Posteriormente la encontró muerta. Fue a deshollarla para aprovechar su piel y antes, como era costumbre, le hizo una señal en forma de cruz en el vientre. Entonces la vaca resucitó y se levantó. Entonces Cordero se preguntó si ese sería el lugar indicado por la virgen que se le apareció junto al castillo de Aliá. Escabó y a un metro de profundidad encontró la caja con la virgen en su interior. Agolpó piedras e hizo una cabaña donde depositó a la virgen. Posteriormente fue a la iglesia de Cáceres, donde informó al clérigo de mayor responsabilidad de su hallazgo y del deseo de la virgen de recibir culto en ese lugar. No obstante, el clérigo no le creyó. Posteriormente llegó a su casa y encontró a su hijo muerto y rezó para que la virgen lo devolviese a la vida. Y de esta forma todos creyeran en su historia milagrosa. Cuando los clérigos se dispusieron a oficiar el entierro, el hijo volvió a la vida. Se levantó y dijo que una mujer le había ayudado a levantarse. Entonces los clérigos creyeron y fueron juntos con gente de la ciudad en peregrinación aquel sitio. Cuando descubrieron la cabaña acordaron construir una ermita. Según la leyenda, Alfonso XI se encontró por primera vez con esta ermita en 1330, cuando se encontraba de cacería. Alfonso XI se encomendó a la virgen de Guadalupe en la batalla del Salado en 1340, resultando victorioso. Por este hecho decidió reformar la iglesia, añadirle edificios adyacentes y hacer un albergue para los peregrinos. Bueno, hasta aquí habría que hablar muchísimo y extendernos sobre todo de todo el paso de la historia. Saben la católica, los grandes reyes y cómo ha ido. Bueno, sería extensísimo. Les invito a buscar en el mismo internet la historia de la Virgen de Guadalupe y así leerla provechosamente. Muchas felicidades a todos los que celebran hoy especialmente este patronazgo de la Virgen de Guadalupe de Cáceres de España y a las que lleven también su nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.